¡Cumbia! 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 Dicen que no soy como antes, por las noches yo no duermo, casi no quiero comer, porque yo la extraño mucho, solo sueño en su querer. ¡Cumbia! 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 Él nunca quiere piensarlo No sufras más Dame una oportunidad Quizá lo diré Dejado orgullo atrás Me liberarás No te arrepentirás Te lucharé Para que no sufras más Y llegó Arturo Gáinez Y los cantantes Música Triste quedé por haberme enamorado Música 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 Como olvidar la noche, aquella noche triste Noche de luna llena, la noche en que te fuiste Solo el recuerdo queda, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, mataste tú mi corazón Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Aunque ya fue mi noche triste, lo sé muy bien Que ya no me querías, perdóname Que ya no me querías, perdóname Que ya no me querías, perdóname Palmas arriba a los tristeros Palmas arriba a los solteros Que ya no me querías, perdóname Hoy te doy tu libertad Ahora sí puedes buscar, con quien te quieras Me enredar, traicionera, traicionera Ya me cansé de rogar, de sufrir y suplicar Ahora te puedes dar, con quien te quieras Con quien te quieras me da igual Traicionera, traicionera Tú siempre fuiste mala Mala con mi corazón A pesar que te rogaba Nunca te importó Tú siempre fuiste mala Mala con mi corazón A pesar que te rogaba Nunca te importó Traicionera Y te habla Brote ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!